¡Carajo! Las mujeres cómo se enamoraban de este gordito... ¡Ja, ja, ja! ¡Para un momento! Mierda, el poder, el poder, sin lugar a dudas, seduce. Yo no creí vivir para saber y ver qué mujeres, no sé si prostitutas o qué tipo de mujeres eran, iban a casa de gobierno a acostarse con el presidente, porque esa es la verdad. Un impostor, porque iba a las reuniones y levantaba la mano y el dedo el hombre que ataca a la mujer será del tido, será juzgado. Decime una cosa, este hombre, ¿a quién puede excitar? Porque la verdad, gordito, un poco desalineado. Digo, a mí no me mueve un pelo, no sé, por ahí, ¿viste? Con esos bigotes es horrible. Es horrible. No, aparte, ¿viste? Los bigotes largos, una cosa que no se puede creer. Entonces yo decía, no, pero decime... Bueno, hacía tres años, esto lo declaró Fabiola. Es lo mismo. Que no tenían relaciones sexuales. Una mujer joven. Bueno. No se habla de los cuerpos ajenos, no estaría funcionando. Era Alberto, se le puede decir cualquier cosa. Igual ella quizás puede decir, bueno, porque es de otra época, lo puede llegar a decir, pero en la mesa nadie. Nadie. Nadie dijo, no, no se habla de los cuerpos, no se opina de los cuerpos. Es la señora, Mirta, 97 años, puede decir lo que quiera, puede opinar lo que quiera. Obviamente, como dice Flor, burlando, estaba Bozzi también, había gente que podría haber frecuado, pero ¿qué le vas a decir? Porque en la tele tenemos esa mala costumbre de querer educar al otro. Sí, Mirta dice lo que dice, tiene la espalda suficiente para bancarla. ¿Qué le tiene que educar a Burlando? Pero igual no, 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 yo no considero que sea querer educar. Me parece que la verdad que no se puede decir cualquier cosa. No. Digo, no, no está bien. Pero está bien porque se está metiendo con un montón de gente. Porque está dejando a la gente, la gente que tiene obeso, perdón, la gente obesa, la gente que tiene sobrepeso. Vigo, claro. Dice yo, se puede sentir mal. No se puede enamorar de eso. Claro, entendés, no tiene derecho a querer una gordita, una gordita. Pero se nota lo que está diciendo otra cosa. Está diciendo que no es un tipo hegemónico para tener tanto sexo. Pero por eso, no, obviamente. ¿Por qué una persona no hegemónica puede tener mucho sexo? ¿Entendés? O sea, para mí le da asco la denuncia a Alberto. La gente linda no es la única que tiene sexo, intimidad. No sé si ese es el debate. Para mí a Mirta le da más asco a la persona que es Alberto por la denuncia de violencia de género y por el desastre entre el país. No, pero ¿cómo le pueden dar bolillas? Es discriminatorio. Claro. Lo que pasa es que en la mirada de Mirta uno lo entiende porque es la persona. Era la charla de té de las amigas. Es absolutamente discriminatorio. Además de decir, enamorarse. Uno sabe que ahí no era un tema de amor, era un tema de poder y dinero. Así que de amor nada. Y aparte el poder la llevar lindo. Es toda la lectura que no va. La lectura que no va. Claro, sí, sí. Yo le perdono todo. Yo también. No sabemos. No, obvio, pero igual lo analizamos. En el secuente. Obviamente. Pero bueno. Casi todo. Fue como estaba en el living de su casa. TomPot. 19. 20. 20. 20. 21. Gracias.